Esto es Crackfamilia Bogotá Que se resbale, las pirañas se lo comen Pelean el tren y todos tienen cojones Montados en la hijueputa Y si usted se cae cree que nadie lo recoge Sé muy bien que tú quieres, tus ojos no lo esconden Y sé muy bien también lo que darle respeto al hombre Busqué salirme de la mierda en que andaba Pegué bien alto y seguimos en las cuadras Mi madre decía, cuídate de las plagas Dios te bendiga y te echa que desabalga Tienen tantas situaciones extrañas que brillen Mis mañanas ayer me lo he fumado Enemigo de aquellas aulas recuerdo Siempre me atan a cosas que me matan Tan aventuras baratas, miradas poco insensatas But wait, no quiero agarme en deseos De lo que pudo ser bello pa' que contar Mil historias, mejor construir otras obras De black, de femme, mi forma de pensar The guns, the gang, cómo evolucionar Seguir corriendo, nunca mirar atrás Y escapar de lo que realmente es la necesidad I get it hard to get away from all the bullshit, nigga I beat the shit that you can't even understand, my nigga And if I push harder, maybe I could get much richer But wait till I'm motherfuckin' get much bigger I get it hard to get away from all the bullshit, nigga I beat the shit that you can't even understand, my nigga Que salí de la mierda en que andaba Llegué bien alto y seguimos en las cuadras Mi madre decía, cuídate de las plagas Dios te bendiga y te saque de esa vaina Llegué bien alto y seguimos en las cuadras Llegué bien alto y seguimos en las cuadras En las cuadras de la izquierda Gracias por ver el video